¿Sabes qué es peor que recibir una descarga con pistola eléctrica? ¿Recibir una descarga con pistola eléctrica? ¡Desnudo! Sin la protección de tu ropa, no habrá nada que se interponga entre tu cuerpo y esos 50.000 voltios. Te dejo un consejo gratuito de moda. Las prendas holgadas o finas facilitan el contacto de los dardos del Taser con la piel. Y aunque las gruesas quizá reduzcan la eficacia de la pistola, no neutralizan por completo su impacto. Entonces, ¿cómo te proteges de la potente descarga? Te presento a tu nuevo mejor amigo, la fibra de carbono. Este material es un excelente conductor de electricidad que te hace inmune al Taser. Cuando se libera la descarga, la fibra de carbono obliga a la corriente a pasar a través de ella sin afectar tu cuerpo. Así que si vas a involucrarte en situaciones riesgosas, no sobra modificar tu atuendo agregándole cinta de fibra de carbono. Pero elegir las prendas inadecuadas no es lo peor que puedes hacer en esta situación. Cuando se trata de hacer cumplir la ley y la defensa personal, la pistola eléctrica se ha convertido en una opción popular. Pero, ¿qué es exactamente y cómo funciona? Los Taser son dispositivos diseñados para incapacitar a una persona transmitiendo una electricidad. Todo empieza cuando dos pequeños dardos se disparan utilizando nitrógeno comprimido. Los finos cables pueden medir hasta 11 metros. Los dardos se extienden y se clavan en la piel, y ahí las cosas se ponen dolorosas. Una vez se clavan en tu dermis, envían una descarga eléctrica de 50.000 voltios. Es tan intenso que altera tu sistema nervioso y contrae los músculos de inmediato. Y aunque no existe una manera perfecta de ser electrocutado, sí existe una incorrecta. Créenos, te arrepentirás de cometer alguno de estos errores. Tu primer instinto quizá sea correr, pero si lo haces, los dardos tienen mayor posibilidad de expandirse dentro de tu cuerpo. Cuando estos arpones están más juntos, la descarga suele concentrarse en una sola área. Pero si se abren, se esparce el dolor y la descarga por todo el cuerpo, hasta paralizarte. Si estás a punto de recibir un disparo con arma eléctrica, será mejor que te acerques al atacante. Suena contraintuitivo, pero funciona. Cuando te electrocutan, es importante que te quedes quieto y evites moverte porque las ondas pueden penetrarte más profundo. Sobre todo en zonas con muchos nervios, como la cara, el cuello, las axilas o la ingle. Debido a que muchos agentes del orden suelen hacer uso excesivo de la fuerza, gritar pidiendo ayuda o agitarse por el pánico, puede empeorar las cosas. Si te muestras desafiante o emocional, los policías tienden a tomarlo como una amenaza y podrían dispararte más de una vez. Acá, las posibilidades de salir con vida empiezan a reducirse. Estar bajo el efecto de drogas o el alcohol aumenta el riesgo de sufrir anomalías fisiológicas al ser electrocutado. En estos estados, la capacidad del cuerpo para responder al estrés y al peligro se ve comprometida. Esto significa que, aunque tengas excelente estado físico, en realidad estarás más vulnerable. En casos extremos, estos disparos propician ataques cardíacos o un paro respiratorio. Supongamos que sobreviviste a tu angustiosa experiencia con la pistola eléctrica. Aunque te encuentres bien, necesitas atención médica. Los dardos del Taser están diseñados para perforar la piel y dejan heridas que requieren tratamiento y cuidado. Si estas laceraciones se descuidan, podrían infectarse, dejando complicaciones peores. Y no olvidemos que las descargas eléctricas intensas pueden provocar convulsiones y alteraciones de las funciones cerebrales. Entonces, el dolor será tu menor preocupación. Y es que cuando se trata de una decisión de vida o muerte, muchos errores podrían matarte. Los accidentes de tráfico no son la excepción. Te contamos por qué acá. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que hagas parte de nuestra comunidad de sobrevivientes.